Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida un día más a nuestras meditaciones para el despertar, porque a mentir que soy yo. Espero que esa meditación te ayude muchísimo a encontrar qué es lo que te hace sentir débil y poder cambiarlo. Me gustaría que tuvieras junto a ti un papel y un lápiz y que al acabar la meditación, sin hablar con nadie, sin pensar en otra cosa, sin distraerte con nada, simplemente escribieras todo aquello que ha venido a ti. No importa si parece lógico o no, no importa si tiene alguna argumentación y tampoco importa si es algo que piensas que puede ser derivado de algo que te está ocurriendo. Simplemente escríbelo y con el tiempo esto te dará pistas. Así que ahora lo que quiero que hagas es que te sientes, como estoy yo, en la posición del luto o, si no puedes, que te sientes en una silla con los pies planos en el suelo y que lleves tu atención a tu respiración. Quiero que respires, tu espalda tiene que estar recta y no rígida, tus manos descansan sobre las rodillas, tus hombros relajados y toda tu atención, tus ojos cerrados en tu respiración. Vas a inspirar cogiendo el aire por la nariz y a exhalar también por la nariz. Respire, inspira, expira, expira y exhala. Fíjate ahí mil inventos, sintiendo tu cuerpo, incluso muévete, recolócate si es necesario para estar lo más cómodo posible. Respira. Muy bien, ahora quiero que lleves toda tu atención al centro de tu pecho. Y ahora quiero que lleves toda tu atención a tu corazón. Y que sientas desde ahí, desde ese punto en tu corazón. ¿Qué te hace sentir débil? ¿Qué te quita las fuerzas? ¿Qué te roba la ilusión? Piensa primero en cómo te sientes cuando te sientes débil. Y después, piensa qué es lo que te hace sentir así. Toda tu atención en tu corazón, en tu pecho, en tu respiración. Inspira y exhala. ¿Qué me roba la energía? ¿Qué y cuándo me siento débil, física y emocionalmente? En qué momentos y con qué personas siento un gran desánimo. ¿En qué momentos y con qué personas siento un gran desánimo? Respira y deja que las imágenes, las palabras, los sentimientos lleguen a ti. Inspira y exhala. Lleva toda tu atención a tu pecho, al centro de tu pecho, a tu corazón. Y deja que las preguntas que has hecho se respondan. Inspira, exhala, pregúntate por un fe, qué o quién me hace sentir desanimado, qué o quién me roba las cuentas. Ahora, despacito, mueve los dedos de las manos, los dedos de los pies, sube y baja despacito, mueve tus piernas, estíralas, sube y baja despacito tus hombros, arriba y abajo, adelante y atrás, abre tus ojos, cuando estés listo, cuando estés lista, coge ese lápiz y ese papel y escribe todo lo que ha venido a tu mente. No olvides dejar tu me gusta y nos vemos mañana. Chao. No olvides dejar tu me gusta y nos vemos mañana.